El Taller Protegido es una institución, una organización civil, una institución de bien público que brinda trabajo a personas con discapacidad intelectual, a personas adultas. Nuestros operarios tienen entre 23 y 67 años, que es Martita, nuestra operaria de mayor edad. ¿Y qué tipo de trabajo realiza? Bueno, es un trabajo protegido porque ellos están constantemente mirados en la actividad que realizan. Nosotros en este momento hay tres trabajos diferentes. Arman broches, que es un clásico del Taller Protegido. Se realiza el reciclado de la primera parte del nylon. Separan de una fábrica que nos manda lo que les sale fallado, la parte limpia de la escrita. Y limpian y preparan verduras para dos centros comunitarios y para una fábrica de pastas de pergamino. ¿Me dijiste aproximadamente la gente que está? 25 operarios tenemos. Bien. Dora, bueno, y a su vez ellos allí tienen una especie casi de hogar. Uno lo piensa como su familia. Ellos mismos, entre ellos, se relacionan. Obvio, este es su lugar de trabajo. Es como el trabajo para cualquier adulto, donde tenés tus compañeros, donde estableces tus vínculos, el que te ocupa cantidad de horas al día. El trabajo en el Taller Protegido, nosotros siempre decimos a nuestros operarios, les dignifica la vida. Ellos salen de su casa a las 8 de la mañana para ir a trabajar y vuelven a las 4 de la tarde cuando terminaron su jornada laboral. ¿Y cómo se sostiene esa institución? Bueno, nosotros somos una organización civil, motivo por el cual no tiene dueños. Digamos, la responsabilidad de que exista es de la comisión directiva que quiera de los miembros que quieran hacerse cargo de la institución. Recibimos un sistema de becas del Ministerio de Desarrollo de la provincia que alcanza para pagar el sueldo de las dos supervisoras, exclusivamente. Las leyes sociales de las supervisoras, no. Este año la municipalidad, y esto se lo agradecemos profundamente al intendente, nos han dado un subsidio para pagar esas leyes sociales. Pero todos los otros gastos de la institución van a cuenta de lo que nosotros generemos para recaudar fondos. El gran remate, que así le llamamos nosotros a beneficio del Taller Protegido, es una actividad que nos ha permitido hacer restauraciones en el edificio muy importantes. El año pasado arreglamos los techos, que para quien no conoce, nosotros tenemos un galpón de 600 metros cuadrados. Es decir, que hay mucho techo, había mucho techo para reparar. Este año estamos arreglando los baños. Tenemos un nuevo remate, que ya está muy pronto, que es el 15 de mayo, y que estamos recibiendo donaciones. ¿Qué tipo de donación? Recibimos todos los objetos menos ropa, o sea, muebles, artículos del hogar, electrodomésticos, bicicletas, sanitarios si cambiaron un baño, herramientas, juguetes de chicos como triciclo, patineta, todo, cualquier objeto a nosotros si está en condiciones y si funciona. Porque los electrodomésticos y los artículos del hogar, que no funcionan en el remate, no tienen salida. A veces la gente nos dice, pero sirve para repuesto. No, los repuesteros no van a comprar a un remate artículos. ¿Y cómo la gente se puede conectar o acercar las cosas? La gente nos llama por teléfono, tenemos los teléfonos y los miembros de la comisión, podemos ir a buscarlos, si es que ellos no pueden llevarlos al taller. El taller funciona de 8 y media de la mañana a 3 de la tarde, y pueden llegar hasta allá con la donación que tengan y quieran, y de paso conocen cómo funcionamos, que eso también es lindo. La dirección del taller es Avenida Jauregui, 4.480. Avenida Jauregui es la continuación de Avenida de Mayo, Camino a Vigán. Cuando pasan la vía, un kilómetro y medio, a mano izquierda en una esquina, está el taller protegido.